Buenas noches, Adrián Payares y todo el equipo de Gran Hermano te saludan, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, primero agradecerte que estás ahí, porque vos estás en Canarias, ¿no? Sí, sí. Y bueno, por la diferencia de horario es mucho más tarde y gracias por estar despierta ahí. Bueno, tenemos muchas cosas que preguntarte, pero bueno, lo primero, ¿qué te pasa con tu hija en la casa de Gran Hermano? ¿Qué sentís? ¿Qué te da saber que está ahí? ¿Qué es ella? Está siendo ella como es, un poco lo que ustedes estaban comentando, que ya 80 días encerrada tiene que ser difícil y yo creo que es ella y un poco, claro, el encierro también la está pudiendo, ¿no? Porque una chica acostumbrada a ir a la universidad, estar con sus amigas, el móvil, y bueno, la vida de cualquier chica de 20 años, pues el encierro creo que le está apudiendo, ¿no? Analia, y cuando ella te dijo voy a ir a la casa de Gran Hermano, ¿cómo te enteraste que ella iba a entrar a la casa de Gran Hermano? Bueno, era algo que ella quería hacer y que le gustaba, me lo consultó, yo le dije que lo pensase, que estaba lejos, y bueno, ella lo decidió y así mismo fue. Y ves el programa vos, lo seguís, estás atenta de lo que está pasando, lo ves por internet, y estás mirándola, ¿te preocupa? ¿Hubo algún momento en el programa que dijiste, uy, le pasó esto, porque la cosa está resfriada, o no le gusta esta comida, ¿te pasó esas cosas de madre viéndola? No, no, ella es una chica muy, que no tiene problemas, si está mala, resfriada, o no le gusta la comida, o no, no es, no es de dar, de dar problemas por eso. Igual vos, yo tengo acá anotada una frase que le dijiste cuando ella entró a la casa, o cuando iba a entrar, le dijiste, no te pelees con todo el mundo, Ivana. ¿Vos le dijiste eso? No, le dije que evitase tener problemas, que evitase pelear. Evitase pelear, pero bueno, pero sabés que mucha gente, y en especial muchas chicas, la ven como un ejemplo, Ivana, como un ejemplo de una chica que no se deja llevar por delante por nadie, que si ve una injusticia lo va a discutir a su forma, esté equivocada, tal vez hay otros que dicen que no, pero bueno, hay mucha chica que la ve como un ejemplo eso, les gusta a la gente. Sí, lo que pasa es que todos hemos tenido 20 años, y a esa edad, los 20 años nos llevamos el mundo, ¿no? Y bueno, luego vamos viendo que las cosas no son así, ¿no? Pero yo creo que es un poco así, que es su carácter, hay chicas que tienen más carácter, otras que menos. Sí, ella es una chica que se ve de carácter. ¿La ves en la final? ¿Crees que va a llegar entre los cuatro a final? ¿O la ves ganadora? Me gustaría que llegases a la final. ¿Te gustaría? La ganadora, ya eso son palabras mayores, pero a la final me gustaría, porque es una ilusión que ella tiene, ¿no? Te hago la última, por lo menos mía, y ahora empiezan a preguntarte mis compañeros también. Bien. Wanda y Mauro están al tanto de esto, lo sabemos, pero ¿hablas con ellos de esto? ¿Saben? ¿Están contentos? ¿Les gusta? Yo creo que sé que Wanda sí, pero bueno, no sé, ¿vos hablaste con ellos de este tema? Sí, ellos siguen el programa. Ellos siguen el programa y están al tanto de lo que hay. ¿Y sabes que muchas veces se ha visto que Ivana es como que lo extraña al hermano, que está esperando a veces algún mensaje, algún saludo, cuando fue el cumpleaños? Ella, ella de por sí, o sea, nosotros tenemos una distancia, ellos viven en Milán, nosotros vivimos en Canarias, y no es lo mismo, se hablan por WhatsApp, se hablan llamándose, claro, ahora ya lleva tiempo, y Mauro un poco como que está también en su pretemporada. Seguro, sí, sí, sí. Estuvo en Estados Unidos, Wanda también está un poco a los suyos con su trabajo. ¿Y ahora qué vas a hacer, abuela, por segunda vez? También. También, también. Vos lo confirmás. Más tareas. Vos lo confirmás. Bueno, la abuela confirma que voy a estar embarazada. Mi compañera, Jimena, sin un link, te pregunta. No, 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 no lo confirmo ni lo desmiento. Perfecto, te sacamos de ese problema. Analia, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jimena? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Primero, felicitarte por lo educada que es tu hija. La verdad que se nota que la has educado con unos valores tremendos, se nota que es buena gente, que es una chica que no es influenciable, que sabe lo que quiere, que está plantada en la vida, y eso debe tener que ver con vos, así que felicitarte. Y después preguntarte si un día te imaginaste a la mañana haciendo el desayuno, no sé, huevos revueltos, y que vas quedante en culito a saludarte, no sé, si te gusta, si viste el ático y si lo aceptarías como un posible yerno. Sí, yo no, no, las personas que mis hijos elijan son las personas que yo creo que ellos quieren en su vida, ¿no? Y no tengo problema. Lo que sí, un albornoz habrá colgado en casa. ¿Cómo? No te escuchamos ahí. Que un albornoz hay seguro pagado en casa. ¿Un albornoz? ¿Qué es un...? ¿Un albornoz? Para que se tape. Es un salto de cama, un salto de cama. Ah, para que se tape, claro, está bien, por eso. Ah, para que se tape, claro. Lo entendí, claro, para que se cura. Y vos, Analia, igual sos muy joven, digamos, sos, no te voy a preguntar la edad, pero sos, sos muy joven. No tengo problema, 43 años. ¿Cuánto? ¿Cuarenta y tres? Sí. ¿Cuarenta y tres? Una nena, chicos. Una ceniza. Una niña. Sos una piba. Una abuela joven. Claro, ahí estamos viendo las fotos que tenemos con Mauro acá, obviamente. Sí, qué linda. Sos una bella mujer y obviamente una joven mujer. Jovencísima. Acá quiero preguntarle a Dante, al objeto de cariño, vamos a decir, de tu hija, que está acá. ¿Te querés preguntar algo a Analia? Hola, Ana, te quería saludar, un gusto escucharte. Un gusto. Hablás igual que tu hija. Otro saludo, hablás muy parecido a Ivana, así que es muy gracioso. Y Ivana cuando no está empagada. Claro, Ivana cuando no está enojada. Todo calmo. Analia, cuando ves ella que pelea, ¿alguna de las peleas sentís que, o todas, que son justas? ¿Qué peleas te pareció que en realidad ella está defendiendo y qué otras peleas decís, mejor se hubiera quedado callada y no hubiera entrado en esa discordia? ¿Recordás alguna? No, bueno, no, la que peleó con los tres chicos, que discutió con ellos, pues, no sé, como que se fue haciendo una bola muy grande y no era, ya. No era para tanto. 17 minutos duró esa pelea, era eterna, no terminaban más. Pero, bueno, fue la que motivó que la pobre azul agarrara el acordeón y se fuera de la casa. Analia, que no está mal, yo pienso que ustedes y que ella juegan sabiendo que a la fuera, por lo que está sucediendo hasta ahora, le gusta esto de la relación lógica familiar entre Mauro, tu hijo, e Ivana, que garpa, que en el afuera se hable. Y yo creo que muchas veces, es cierto, es su hermano y nadie puede dejar de lado su historia dentro de la casa de gran hermano y en ninguna parte de nuestra vida dejamos de lado nuestra historia. Pero para mí juegan demasiado con el tema de, como dijo Mauro, como decía Mauro, el otro día en la carta pusieron una frase, como dice Mauro, vamos para, yo creo que lo usan el tema, y que no está mal, insisto, usar, porque todos tenemos que usar todos los recursos que tenemos en la vida para poder hacer todo, pero usan en demasía el nombre de Mauro. Coincide, no coincide, igual esto es un juego, ¿eh? Bueno, yo creo que usar en demasía el nombre de un hijo creo que no, no sé hasta dónde, porque tanto Mauro como Ivana, para mí son mis hijos. O sea, en Argentina lo puedes ver como el futbolista, el esposo de Guandanara, el personaje mediático, como quieras llamarlo, pero para mí es mi hijo. O sea, no deja de ser mi hijo, igual que Ivana, igual que Ido, igual que los mellizos. Claro, pero en la carta lo usaron a Mauro, ¿no? La carta, no, la carta no fue para Mauro, la carta, si oíste bien, es un mensaje que Mauro le dio un compañero, y un poco, yo creo que es aplicable a todos los órdenes de la vida, como puse en la carta, ¿no? Analia, vamos, ya que... O sea, perdona, ella extrañaba mucho a los, extraña mucho a los hermanitos, a los mellizos, y le enviamos, y le enviamos una foto de los mellizos. Ella extraña a Mauro, porque Mauro no se ha pronunciado hasta ahora, y le dije algo que comentó a Mauro. O sea, yo no sé cómo lo pueden ver otras personas, es algo que yo le dije a mi hija que dijo su hermano, nada más.